de muchos años, de Carla, de Lucas, de Nico, y que es muy admirable, ¿no? Cómo sostener en el tiempo y concretar algo, ¿no? Exacto. Concretarlo y estrenarlo, que a veces pareciera ser que no es tan difícil filmar o grabar una serie y más difícil estrenarla. Todo el proceso de creación, de realización y luego de estreno lleva mucho amor y mucha dedicación. Y algo que hicieron ellos desde el día uno. Bueno, tenemos el tráiler para compartirlo, si quieren, lo vamos a compartir para que vean más o menos de qué estamos hablando y en el tema que nos vamos a meter acá. No le dije a Juli que esa también formó parte del equipo, perdón. La preceptora malísima. La tronchatora de la serie. No había otro papel, entonces... Eso es verdad. Bueno, fue firmada acá en Mendoza y la Uncuyo también, así que agradecemos también a todos los directivos que se coparon por ceder el lugar y todo. Facultad de Ciencias Agrarias, exactamente. Y acá estamos compartiendo en pantalla el tráiler que ya está, obviamente, en las redes sociales. Y les recontra recomiendo que la vean porque es muy interesante y como dice Juli, se ha tocado con mucho respeto este tema. Es fuerte, pero está buena. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí lo tenemos. Pero vamos a volver al piso, Nadia, ahora, porque yo quiero estar acá con ellos y que nos cuenten, ¿no? Cómo fue esta experiencia y cómo se empieza a abordar este tema para que tenga un mensaje en casa, ¿no? Yo creo que es importantísimo que existan ficciones que hablen de algo para, de alguna manera, que ciertos medios de comunicación que podrían estar mirando hacia otro lado hagan foco en temas urgentes y necesarios de tratar. Entonces, en el caso del lado B, que entre otras cosas, digamos, no habla solamente de salud mental, habla de muchas cosas, pero estamos hablando de esto y me parece que es importantísimo. Es una labor necesaria para poder convencer realmente a que el debate sea grande, ¿no? Sea grande y que se llegue a puertos necesarios también, ¿no? Claro, que tenga un fin. Exacto. Y se maneja, digo, con mucho cuidado. Claro, eso lo va a saber decir más Lucas y cuando venga Carla en algún momento que la puedan entrevistar para ver cómo fue el desarrollo de eso, ella va a poder explicar desde dónde nace la idea de hacerlo y la necesidad también de poder contarlo. O sea, a mí me llamó mucho la atención también, Lucas, los actores. Cómo realmente entienden lo que pasa y te hacen sentir lo que puede llegar a sentir un joven, como decís, Nicolás, no solamente con problemas de salud mental, sino con otros temas que están muy latentes hoy en la sociedad. Claro, todo fue abordado desde el guión. Se trabajó muchísimo el guión. En conjunto. En conjunto con Carly y Nico. y también este chico Salinas Yabo, que ayudó muchísimo en el guión. Y los actores que supieron interpretar muy bien la idea y transmitirla. Estamos en proceso de la segunda temporada, porque es tanto para desarrollar este tema. No, no, es que me imagino que sí. Profundo, que bueno, se fue abordando poco a poco. Estás en el 7.